El décimo Congreso Mundial de Tecnologías de la Información, celebrado del 3 al 5 de junio en Bilbao. Bilbao es una ciudad del País Vasco en el norte de España, junto a la frontera que separa a este estado de Francia. Las excelentes comunicaciones hacen de esta ciudad un centro neurálgico muy importante para la vida económica, social y cultural del país. Bilbao, como todo el País Vasco, tiene una larga tradición industrial alrededor, sobre todo, del puerto y la actividad comercial que éste genera. En los últimos tiempos, sin embargo, se está produciendo un gran proceso de transformación hacia la modernidad. Bilbao ha acogido del 3 al 5 de junio el décimo Congreso Mundial de Tecnologías de la Información. Por un periodo de tres días, la capital vizcaína se ha convertido en punto de referencia obligado a la hora de hablar de informática, telecomunicaciones y contenidos de información. El origen del Congreso se remonta a 1978 y está patrocinado por la World Information Technology and Services Alliance, WITSA, de cuyo comité directivo es miembro CEDISI, Sociedad Española de Empresas de Tecnología de la Información, que es quien recibió el encargo de la organización del Congreso para el año 1996. Este tiene un carácter bienal y la responsabilidad de su organización ha recaído sucesivamente en Barcelona, San Francisco, Copenhague, Tokio, Toronto, París, Washington, Londres y Yokohama. En el Congreso celebrado en esta última ciudad, se tomó la decisión de que fuese Bilbao la siguiente ciudad en esta ilustre relación de capitales mundiales. El Congreso, organizado por CEDISI y la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial SPRI, ha contado con la participación de más de 1.200 profesionales procedentes de todo el mundo. 250 periodistas acreditados han transmitido las diferentes ponencias de los más de 70 expertos que han compartido sus reflexiones sobre los diferentes aspectos que conforman la llamada sociedad de la información. Este certamen ha contado además con un congreso virtual paralelo desarrollado a través de Internet donde se ha introducido el contenido de las ponencias de los expertos. De esta manera, cualquier usuario de cualquier punto del planeta, ha tenido acceso a la información generada en todas las sesiones de trabajo. El décimo Congreso Mundial de Tecnologías de la Información fue inaugurado el 3 de junio por el rey de España, Juan Carlos I, y por el endacari del gobierno vasco, José Antonio Ardanza. Tras el protocolario urrescu de honor, las autoridades presentes dieron lectura a sus discursos inaugurales. La intervención del monarca español se centró sobre todo en los cambios sociales que el uso de las nuevas tecnologías van a producir en las próximas generaciones. El reto que se nos plantea es el de saber aprovechar estos cambios tecnológicos en favor de la humanidad y utilizar los nuevos instrumentos que la investigación va poniendo en nuestras manos para construir una sociedad más justa y solidaria, más informada y, por tanto, más libre. El monarca hizo hincapié en la gran importancia de un certamen de estas características. Hoy tengo la satisfacción de encontrarme de nuevo entre vosotros para inaugurar este décimo Congreso Mundial de Tecnologías de la Información, que representa una ventana abierta al futuro, al reunir en torno a sí todas aquellas actividades que de una u otra forma van a conformar la sociedad del próximo siglo. El lindacari del gobierno vasco José Antonio Ardanza resaltó la importancia que las infraestructuras de telecomunicaciones e informática están adquiriendo en el desarrollo económico y destacó las actuaciones que el Ejecutivo vasco está promoviendo en este campo. Como prueba de ello, se refirió a la construcción de una red de fibra óptica a lo largo de todo el país vasco, la ubicación en el Parque Tecnológico de Zamudio de la sede del Instituto Europeo de Software, ESI y de la Federación Europea para el Desarrollo del Conocimiento, FEND. A la hora de analizar los cambios que se están produciendo en la sociedad, el lindacari alertó del peligro de perder el tren de la modernidad si no hay un esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos. Las oportunidades solo suelen presentarse una vez. Todavía estamos a tiempo de realizar un esfuerzo que nos permita ocupar una situación adecuada en esta nueva sociedad global de la comunicación en la que ya estamos inmersos. El presidente del Ejecutivo vasco defendió la coordinación de esfuerzos como base del éxito en este envite del futuro. El éxito dependerá, en cualquier caso, de nuestra capacidad para coordinar esfuerzos entre las grandes compañías proveedoras de servicios de comunicación y las empresas e instituciones encargadas de propiciar la transmisión de la información, así como entre estas y los grandes usuarios finales y los centros de investigación. El ministro de Industria español, Josep Piqué, hizo referencia a la importancia del sector de las tecnologías de la información y su influencia en la economía de los países desarrollados y se congratuló de los buenos resultados del sector en España. Estos resultados son claramente esperanzadores y, en mi opinión, ponen de manifiesto la realidad de un proceso de recuperación en términos económicos y que, sin duda, responde a un esfuerzo fundamentalmente a un esfuerzo colectivo del sector que el Ministerio de Industria y Energía se propone, desde luego, seguir apoyando en el marco de sus posibilidades presupuestarias. Juan Carlos Usandizaga, presidente del Congreso, adelantó el contexto en el que se iban a centrar los debates en el transcurso de las diferentes sesiones. Gracias a la plena integración de los sistemas informáticos y de comunicaciones, las tecnologías de la información han roto las barreras que limitaban la expansión plena de sus posibilidades. Y así se han convertido en un tema central de este final de milenio, en un proyecto para la comunidad de naciones, en una fuerza motora que puede cambiar el modo de trabajar, de comunicar y de educar a los seres humanos. El consejero de Industria del Gobierno Vasco y presidente del Comité Organizador del Congreso en el País Vasco, Javier Retegui, insistió en la apuesta realizada por el Ejecutivo Vasco hacia este sector. El País Vasco ha hecho ya una apuesta firme y decidida para convertirse en una de las regiones comprometidas de Europa en la implantación de la sociedad de la información. Los discursos protocolarios dieron paso a las sesiones de trabajo. Se celebraron dos tipos de sesiones, aquellas que por su carácter plenario estaban destinadas al conjunto de participantes y otras que, por su mayor especificidad, tenían lugar de forma paralela, abarcando de esta forma gran parte del abanico de temas de reflexión que suscitan las nuevas tecnologías de la información. La sesión plenaria que abría fuego lo hacía bajo el epígrafe Infraestructuras para construir la sociedad de la información. Fue presidida por Germán Ankoechea, consejero delegado de Telefónica, y reunía a tres grandes personalidades, representantes a su vez de las tres grandes potencias mundiales en este campo. Por Europa, el comisario de Industria y Tecnologías de la Información de la Comisión Europea, Martin Bankeman. Por Estados Unidos, el fundador y director del Laboratorio de Media del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Nicolas Negroponte. Y por Japón, Hideo Aiso, presidente de la Graduate School of Media and Governance de Keio. El primero en hacer uso de su palabra fue Martin Bankeman, quien centró su intervención en el debate que se plantea sobre los usos de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Mostró su más enérgica oposición a cualquier intento de monopolización en el tema de las telecomunicaciones. El comisario europeo apuntó que el mayor problema con el que nos vamos a encontrar no es el de la mejora de infraestructuras, sino los efectos que el cambio va a provocar en la sociedad y la actitud de ésta ante el futuro. Y la manera en la que la sociedad se trataba con ese cambio estructural, fue el principal desafío político. Y no solo el desafío político, también el desafío económico. Porque si ese cambio estructural no se aceptó, no se tomó en cuenta por la política, por los consumidores, por el debate general, vamos a correr en muchas dificultades. Los trabajos simples van, más o menos, desaparecerán. Tenemos que confiar en personas que son muy innovadoras. La innovación es algo que es un nuevo valor que debería ser llevado a nuestros sistemas educativos, a nuestros vivos juntos, a las reglas de nuestro vivos juntos, y así. Nicolás Negroponte hizo gala de su fama de gran comunicador y expuso sus teorías fuera del atril y mediante sencillos ejemplos. El autor del mundo digital alzó su voz de alarma por el hecho de que la gente con poder en el mundo no tiene tiempo suficiente para sumergirse en las redes informáticas dominadas ahora por los jóvenes y los jubilados acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías. Recomendó incluso un ingenioso método para iniciarse. Negroponte defendió las ventajas de la red internet y rechazó las acusaciones de que sea un sistema de comunicaciones anárquicos. El internet no es anárquica, no es desorden, no es caos. Y nadie que dice eso no sabe de lo que están hablando. El internet es un mecanismo muy ordenado, descentralista, que toma su estructura más de la naturaleza que las organizaciones humanas que estamos acostumbrados. Como cierre de esta sesión plenaria intervino Gideo Aiso, quien señaló la necesidad de promocionar la tecnología de la información porque ésta será el motor principal de los cambios sociales. El establecimiento de la infraestructura de la información es la más importante fundación para la sociedad de la información y por eso la Japón está tomando todas las medidas posibles para realizar varias infraestructuras sociales. Para completar esta primera jornada de trabajo, se celebraron sesiones paralelas sobre los siguientes temas estrategias de marketing y más de innovación, calidad del software y autopistas de la información. Participaron ponentes de la talla de Luigi Stanka, presidente de IBM para Europa, Oriente Medio y África, quien disertó sobre cómo gestionar y generar negocios en un mundo interconectado. José Luis Solla, presidente de NRC para Europa, Oriente Medio y África, que se refirió a Data Warehouse, tecnología posibilitadora de una nueva forma de hacer negocios. Peter Schnell, presidente de Software AG, cuyo tema fue el largo camino de las tecnologías de la información hasta convertirse en un verdadero activo. Por último, Vincenzo Damiani, presidente de Digital Europa, protagonizó la conferencia titulada 64 bits, conectividad y comoditización. El ocio ocupó también parte del programa. Una recepción en el Parque Tecnológico de Zamudio permitió ofrecer a los foráneos algunas de las más típicas estampas del folclore vasco, así como de sus deportes autóctonos. ¡Bravo! ¡Muy bien! También tendrán un buen balance. ¿Qué se puede ver? Pero, como he dicho antes, el tiempo no es importante. Es la cantidad de cortes. Es simplemente la puerta de la frente. La segunda jornada del Congreso dio comienzo con una conferencia a cargo de Mike Zisman, vicepresidente de Lotus bajo el título Futuro impacto del trabajo en grupo en la empresa. Rasel Robert Gogel, vicepresidente de Servicios Financieros de Siemens Nixdorf, disertó sobre la transformación de las organizaciones, grandes tendencias de las tecnologías de la información ante el cambio permanente. En las sesiones plenarias se debatieron cuestiones tales como la de productos y servicios en un mercado mundial cambiante, bajo la presidencia de Barry Sullivan, vicepresidente de EQS, y con la participación de Peter Cunningham y Michael Longhi. La sesión titulada Los sistemas clientes-servidor se están cumpliendo las expectativas fue presidida por Rosemary O'Mahony, directora de Andersen Consulting, y contó con la participación de Janir Mann, presidente de la Sankar Data Systems, y Asumusa Hayashi, director de División de Desarrollo de Sistemas. El almuerzo se aprovechó para hacer una relajada sesión de trabajo con el director general de Iberdrola, Javier Herrero, quien defendió la idea de que los sectores energéticos y de tecnologías de la información son sectores claramente convergentes. Destacó que las nuevas tecnologías tienen capacidad en sí mismas para generar nuevos negocios. Tras una fructífera sesión de negocios organizada por la ESPRI, se realizó la primera valoración, altamente positiva, sobre la marcha del Congreso. Uno de los datos aportados por Antonio Gallarreta, director general de ESPRI, fue el interés creciente por parte de algunos empresarios foráneos asistentes en llevar a cabo ciertos negocios en el País Vasco. En este sentido incidía el presidente del certamen, Juan Carlos Usandizaga, quien, aparte de congratularse por el excelente resultado del Congreso a nivel general, no dudaba en resaltar las grandes ventajas que tenía el evento como exportación de la imagen del País Vasco. Paralelamente al desarrollo de las sesiones del trabajo, instituciones y empresas aprovecharon para presentarse ante los medios y exhibir algunas novedades aportadas al mercado de las tecnologías de la información. Así lo hizo, por ejemplo, la Comisión Europea que presentó en sociedad el proyecto Eurométodo, un sistema que pretende homologar los sistemas de software existentes en Europa para crear un vocabulario común. Esta es la explicación que da Robert Lovell, responsable del proyecto junto a Marcel Frankson. También hizo acto de presencia la empresa telefónica, cuyo subdirector general de marketing y desarrollo de nuevos servicios, Julio Linares, aprovechó para hacer un balance ante los medios de comunicación de la aceptación de la red Infovía, un servicio desarrollado recientemente por la compañía para el intercambio de información multimedia entre usuarios que dispongan de un PC interactivo y proveedores de servicios de información. En las sesiones paralelas se abordaron cuestiones como multimedia, videointeractivo, alianzas globales, paradigmas de producción y el outsourcing, presidida esta última por José Luis Larrea, consejero delegado de Ibermática. Como colofón a esta segunda jornada, los congresistas acudieron a la gala cena organizada por la BBK en el Teatro Arriaga. En el programa se incluía un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Al acto no faltaron personalidades de la vida social, política y económica. Tras el concierto, los congresistas tuvieron ocasión de degustar una amplia variedad de especialidades de la gastronomía vasca. La jornada de clausura del Congreso dio comienzo con una conferencia a cargo de Sebastián Otebarotto, director general de Hewlett Packard para Italia, España y Portugal, quien disertó sobre sinergías entre comunicaciones, computación y medida, la nueva era de la información. En la sesión plenaria, presidida por José Fonollosa, director general del BBV, se debatió sobre las repercusiones que la aplicación de las nuevas tecnologías de la información tendrá en el sector de los servicios financieros. Los especialistas coincidieron en señalar la conveniencia de que la introducción de las nuevas tecnologías de la información no suponga la desaparición del trato directo y humano del banco con sus clientes. El experto en servicios financieros, Kevin Lacroix, incidió en el trato humano como elemento necesario a pesar de todos los avances. Chris Frost, por su parte, redundó en la misma idea al señalar. Now, 15 años ago, Walter Riston said, information about money is more valuable than the money itself. And the retailers are starting to behave like that. They are starting to get every bit of information about the transaction they can get their hands on, whereas an awful lot of banking systems around the world don't have information about money, they just have the money. Entre las sesiones que se organizaron paralelamente, dos temas sobresalieron especialmente entre los más debatidos. El primero de ellos hace referencia a una necesidad surgida del uso creciente que se está haciendo de la red Internet. Expertos en estos temas destacan la necesidad de crear una legislación que defina el ciberespacio. Como ha sucedido siempre a lo largo de la historia, la ley avanza mucho más lenta que las tecnologías de la información. William P. Cunney, vicepresidente de Web International Communications, defendió la importancia que el Internet va a tener en la vida de todos. Forrest Morgan, abogado norteamericano, planteó una cuestión que da pie a un debate de máxima actualidad. El problema de usar esa análisis en términos de Internet o global computer-based comunicación es que es realmente cutes across territorial boundaries. Es no es realmente go into territorio, arguably. Es goes across them. Lo que tenemos, en algunos aspectos, son dos diferentes mundos. Uno es un virtual mundo, que son pasos y cosas como eso. Y tenemos el mundo real. El problema que enfrentamos es aplicar la ley a tanto el mundo real y al mundo ciber. Se llegó a la conclusión de que es necesario establecer filtros de protección, aunque estos no pueden, en ningún caso, coartar la libertad del individuo. Otro tema que despertó gran interés fue el del efecto milenio, un defecto de programación que afectará al año 2000 a más del 80% de los programas de ordenador y sistemas operativos existentes. Los especialistas estiman que la solución a estos problemas supone una oportunidad de negocio de más de 50 billones de dólares, solo en Estados Unidos. El problema en sí es tan sencillo como que aquellos sistemas y programas que operan con dos dígitos, la gran mayoría, el año 2000 computarán los dígitos 00 de 2000 como si fuera una cifra inferior a 99 de 1999. El presidente de ITAA, Asociación Americana de Tecnologías de la Información, Harris Miller, no dudó en asegurar que el destino final de todas las discusiones sobre la responsabilidad de este defecto serán en un futuro muy próximo los tribunales de justicia. La respuesta es, sí. Some customers are already asking about the fact that this, in fact, was, quote, unquote, caused by the service provider who installed the programs or processes or hardware initially and therefore should be liable for the cost of fixing it. And as I suggested and as Laura suggested even more explicitly, particularly in the United States where people love to run off the court and where lawyers love to make money by taking companies to court. Los expertos americanos anunciaron la creación de una comisión jurídica para resolver estos temas. Otras sesiones paralelas fueron las dedicadas a la empresa global de software, presidida por Gunter Koch, director general del Instituto Europeo de Software, con sede en Zamudio, y estrategias de mantenimiento y soporte en la que destacó la brillante exposición del presidente del PAC, Jean-François Perret. Las sesiones de trabajo dieron paso a los discursos de clausura en los que se puso de manifiesto el alto grado de satisfacción de los responsables del certamen por el gran nivel alcanzado. Juan Carlos Usanizaga, presidente del Congreso, valoró así el certamen. Yo creo que lo que hemos hecho en este Congreso ha sido esbozar el futuro, el futuro de los próximos años en una industria y en unas tecnologías que evidentemente están cambiando a un ritmo impresionante. Antonio Gallarreta, director de ESPRI, aprovechó su turno para agradecer la presencia de todos y hacerles un cordial ofrecimiento. Después de este Congreso sabemos que tenemos nuevos embajadores de esta tierra que nos ayudarán a conocernos mejor y por tanto a cooperar más. ESPRI está a su entera disposición para cuanto necesiten y les ofrezco nuestra organización como su propia sede en el País Vasco. Por su parte, Eduardo Ollier, presidente de SEDISI, asociación organizadora del Congreso, resaltó la gran importancia del mismo. Nosotros pensamos que el X Congreso Mundial de Tecnologías de la Información realizado en Bilbao representa un hito en la historia de este tipo de congresos, en su organización, en su buen hacer, en la colaboración entre el sector público y el sector privado y en otras muchísimas cosas. Hizo también una mención especial a la gran acogida dispensada por el pueblo bilbaíno. Una mención muy especial a esta ciudad tan querida de Bilbao, a sus gentes, a su alcalde, a su corporación, que de forma muy natural y sin meter ningún ruido han hecho posible que estos tres días hayan sido de una normalidad y de un calor muy especial. De esta forma se daba por concluido el Congreso, aunque hubo tiempo para llevar a cabo unas cuantas actividades. Fue el día escogido, por ejemplo, por el Instituto Europeo de Software ESI para presentar su principal novedad, un laboratorio virtual. VistaLab es una experiencia pionera que permite crear en tiempo real un entorno de tres dimensiones a través del ordenador. Para su muestra en el Congreso, el ESI recreó por medio de este sistema el propio edificio del Instituto en el Parque Tecnológico de Zamudio. Este sistema podría permitir en un futuro que dos personas geográficamente distantes pudiesen colaborar en una oficina virtual que no existe en la realidad. Por otra parte, cabe destacar la novedad presentada por una empresa vasca, Interland System, Gensar. Esta empresa ha desarrollado un lenguaje universal que simula el funcionamiento del cerebro humano en la representación de conceptos a partir del cual ha creado un sistema inteligente de traducción automática multilingüal. Es una prueba más del alto nivel del sector del software en el País Vasco. Por último, los congresistas no desaprovecharon la oportunidad de visitar algunas de las más modernas instalaciones de Euskadi. Esta comitiva se detuvo en puntos tan importantes en la vida económica como el Parque Tecnológico de Zamudio, donde está ubicado el ESI, Ibertrola y el Grupo Corporativo Mondragón. Todos los participantes coincidieron en mostrar una sincera admiración por la gran capacidad técnica demostrada por el sector industrial vasco y sobre todo por el gran nivel de un congreso que había superado incluso las mejores expectativas. El reto lanzado dos años antes en Yokohama había sido cubierto con creces. El turno es en 1998 para la ciudad americana de Fairfax en el estado de Virginia, pero la marca del listón establecida en Bilbao se antoja poco menos que insuperable. Bob Lawrence en representación de Witsa como presidente de Witsa y miembro del abogado de la AIT y responsable por la organización del nuevo congreso en los Estados Unidos en dos años. Creo, Bob, que tienes bastante desafío para llegar al nivel que ha llegado en Bilbao pero estoy seguro que que te vas poder realmente repetir la sucesión de este congreso. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.